Tenemos comunicación con Teresa Gómez, ella es periodista de Tribunales de OK Diario. ¿Qué tal, Teresa? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, ¿qué has podido averiguar de lo que Lesmes le trasladó al Rey? Pues a mí lo que me dicen es que, bueno, el miércoles cuando fue a entregarle la memoria anual del Consejo General del Poder Judicial y también del Tribunal Supremo, cuando le fue a entregar estas memorias, pues charlaron a puerta cerrada sobre la situación que afronta ahora mismo el Poder Judicial. Entre ellas, me dicen que Carlos Lesmes le llegó a insinuar no solamente el malestar generalizado en el presidente del Consejo General del Poder Judicial, que ya ha dicho que va a dimitir la semana que viene, sino también le ha pedido que, bueno, que si él puede hacer algo, si puede intermediar el Rey, a partir del artículo 56 de la Constitución Española, que dice que el Rey es el jefe del Estado, símbolo de unidad y permanencia, y arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, a partir de este artículo sí que podría moderar y regular el buen funcionamiento del Poder Judicial, que ahora mismo, pues, se encuentra funcionando de manera irregular. El Poder Ejecutivo, el Gobierno, lo ha atado de pies y manos de tal manera que el 25% de las plazas en el Tribunal Supremo ahora mismo están vacantes en el Tribunal Supremo y en la Judicatura en general. Sí que es cierto que, de manera oficial, no nos han dicho que han hablado a puerta cerrada, pero a mí, de manera oficial, sí que me han contado que Carlos Lesme le comunicó esto al Rey Felipe VI. El Rey Felipe VI le escuchó, le dijo que entendía la situación, pero dudo que el monarca vaya a intermediar y vaya a hacer nada, y a mí esto me lo cuentan fuentes judiciales, porque es cierto que la corona ahora mismo también se encuentra en una posición muy débil y no podría intermediar más allá que llamar al presidente del Gobierno y al principal líder de la oposición para decirle que intenten ponerse de acuerdo lo antes posible. Es decir, el Rey no puede renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero sí puede moderar y puede hablar con las partes para que lleve a cabo esta renovación. Aún así, hoy hemos tenido entre hoy y ayer al comisario de Justicia de la Unión Europea, y no ha servido prácticamente para nada, no ha hecho nada. Él dice que, bueno, que se va con la sensación de que se van a poner de acuerdo, que van a renovar el Consejo General del Poder Judicial, pero tengo la sensación de que es que él no ha entendido bien lo que le han querido transmitir los líderes políticos, porque Pilar Job, la ministra de Justicia, después de que el comisario europeo dijera que él tiene esperanza de que esto se renovase cuanto antes, la ministra de Justicia, lo que nos ha dicho a los periodistas, es que ellos se siguen manteniendo igual, en la misma línea, que quieren renovar sin el acuerdo de que en un futuro podrán ser los jueces los que nombren a los propios jueces. Eso por un lado. Si nos preguntamos de quién es la culpa de que el Poder Judicial esté en esta situación, sin lugar a duda la culpa es de los partidos políticos que no se ponen de acuerdo para la renovación. Pero si nos preguntamos de quién es la culpa de por qué el Poder Judicial ahora mismo tiene un 25% menos de sus efectivos, que esto se traslada a los ciudadanos, porque las causas que tardaban un año ahora van a tardar cinco años hasta que se repongan esas plazas que estaban vacantes de quién es la culpa, sin lugar a duda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, porque ha sido el Ejecutivo de Pedro Sánchez quien ha decidido atar de pies y manos al Consejo General del Poder Judicial y quien le ha impedido hacer nombramiento, que realmente para eso está. Esa es la función principal y casi única que tiene el Consejo General del Poder Judicial, poder hacer nombramiento en el resto de los órganos del Poder Judicial. Así es, pero sin embargo, Teresa, resulta que desde el PSOE acusan al Partido Popular de estar bloqueando la renovación. Y esto ya viene de la época en la que al frente del Partido Popular estaba Pablo Casado, cuando exigía que se vuelva al sistema antiguo, el anterior al 85, de que fueran los propios jueces los que eligieran a los vocales de su Consejo de Gobierno, ¿no? Eso es. Es cierto que este problema, como bien acabas de decir, lo llevamos arrastrando desde 1985, cuando se decidió que fueran los partidos políticos quienes eligiesen a los jueces, a los 12 jueces de los 20 que forman parte del Consejo General del Poder Judicial. Eso es verdad. Y, de hecho, hay quien dice que, bueno, que el Partido Popular, cuando estuvo gobernando, por ejemplo, en el gobierno de Mariano Rajoy, esto lo podría haber cambiado, ¿no? Sin ir más lejos, el gobierno de Mariano Rajoy podría haber cambiado la situación para que fuesen los jueces los que nombrasen a los jueces. Pero ahora mismo la situación incluso es más grave, ¿no? Porque si Europa, en el año 2015, nos decía que nuestro modelo judicial no reflejaba la garantía de independencia suficiente, unos años después, en el año 2021, esa visión incluso se ha llegado a incrementar aún más. Por lo tanto, ahora es más grave la situación y es más urgente que se cambie el sistema de elección de los jueces. A mí lo que más me llama la atención es que no es que el gobierno de Pedro Sánchez no quiera renovar el Consejo General del Poder Judicial si no se cambia el modelo de elección de los jueces. Es que ni siquiera quiere pactarlo para un futuro, que es lo que yo por lo menos no llego a entender por qué no pactan este Consejo General del Poder Judicial, como lo han hecho en anteriores ocasiones, con la promesa de que en el futuro el próximo presidente del gobierno, el próximo poder ejecutivo, deberá hacerlo a través de una nueva ley, que sean los jueces los que nombren a los propios jueces. Entre otras cosas porque el Consejo General del Poder Judicial actualmente de los 5.000 jueces que hay en España solo la mitad están asociados a una asociación de jueces. Bueno, pues de la mitad, de los 2.500 de esos, casi todos forman parte de la asociación, la APM, la Asociación para la Magistratura, y solo el 8% de los jueces, una parte minoritaria, forman parte de la asociación progresista, la Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia, esa liderada por la juez Podemita Victoria Rosel. En cambio, en el Consejo General del Poder Judicial tiene una representación del 50%. ¿Cómo es posible que una asociación que solamente representa el 8% de la carrera judicial en el órgano de gobierno de los jueces represente el 50%? Por eso es el interés de la izquierda de que sean los jueces los que nombran a los propios jueces, porque de esa manera ellos que no tienen una representación minoritaria en el órgano de gobierno de los jueces podrán tener una mayor representación. Bueno, pues por eso, porque en vez de nombraros los propios jueces con su representatividad en los colegios, los nombran los políticos. En fin, un último detalle, ¿el comisario europeo se ha ido cuando ha dicho aquí en España al gobierno que hay que reformar la justicia? ¿Se ha ido de España consciente de que no le han dicho ni caso? No sé si él tiene esa sensación, porque él a la prensa lo que nos ha transmitido es que él tiene la sensación de que va a haber una renovación inmediata, pero es cierto que luego en la prensa hemos hablado con los diferentes partidos políticos, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, y ellos siguen en la misma posición de que el Partido Socialista solamente opta por renovar si son los partidos políticos los que nombran a los jueces y sin acuerdo para el futuro, y el Partido Popular solamente opta por renovar si hay un acuerdo para el futuro de que sean los jueces los que nombren a los propios jueces. Por el momento también, Carlos Les me dice que si no se renueva o si no hay acuerdo para renovación del Consejo, él va a dimitir la semana que viene. Ahí tengo yo mis serias dudas sobre si él va a dimitir o no. Y el bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial por el momento se mantiene firme y no va a apoyar ese asalto del presidente del Gobierno, del Pedro Sánchez, ese asalto al Tribunal Constitucional, y por lo tanto no se va a renovar por el momento el Tribunal Constitucional. Por tanto, la visita del comisario europeo creo que no ha servido absolutamente para nada, porque estamos igual que hace una semana. Pues veremos lo que ocurre. Teresa Gómez, periodista de Tribunales de Hockey Diario, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo.